A Marjorie de Sousa se le está acabando el dinero. Llamitas la polémica entre la expareja Marjorie y Julian no termina. Luego de que Marjorie fue notificada de la nueva demanda que interpuso Julian por nulidad de reconocimiento de paternidad, una amiga muy cercana a la venezolana contó algunos detalles sobre la vida de Marjorie. En una entrevista, su amiga dijo, le quitaron su exclusividad de Televisa y la mayor parte de sus ahorros ya los había invertido en comprar la casa en donde vive. Se supone que iba a ser pagada por los dos, ya que es la casa del bebé, pero él ya no aportó nada. Solo le hizo unos arreglos. Lo poco que le quedaba a ella de dinero ya se le está acabando, pues se está haciendo cargo del nene al 100. Al ser preguntado si Marjorie está buscando trabajo, dijo, ha hecho castings. Hace unos días fue a Telemundo. Ahorita se está promoviendo en todo, como conductora, actriz, cantante y modelo. Por ejemplo, trabaja para una marca de zapatos por católogo. También está grabando unos temas para presentarse en Palenques. Hasta ha visto cosas para conducir eventos públicos y privados. Mis llamitas, eso sí fue una bomba. Se nota que está tan desesperada por encontrar trabajo. I mean, come on Marjorie, ¿de veras grabando temas para presentarse en Palenques? Mejor debería de quedar en la industria que está. Televisión. Nada más. Vender zapatos, pues ok. Pero cantar mis llamitas, no la miro llenando palenques y auditorios. Puedo estar mal, pero no sé. Llamitas, ahora es tu turno. ¿Pagarías un boleto para verla y oírla cantar? Dime la verdad. No lying, ok? Dejen en los comentarios si alguna vez compraste un boleto para ver a una artista y te fue como la patada. No se olviden de dar un like a este video, suscríbanse al canal y también comparte este video con tus familiares y tus amigos en las redes sociales. Gracias por visitarnos. Mantente al tanto con los chismes del día, mis nuevos chispazos y también las reseñas de tus programas favoritas. ¡Vamos! Haz click en estos videos en la pantalla.